Por favor, tengan paciencia conmigo. Eso es largo, atrasado y hay mucho que decir. Quiero cerciorarme que lo cubro todo, no solamente para mí, pero porque pienso que usted necesita oírlo también. Quizá hay otros cristianos allá afuera que también necesitan disculparse y encontrarán el coraje necesario aquí. Aprecio su tiempo y sé que es valioso. Queridos miembros del mundo, soy nadie realmente, el hijo de un predicador y misionario. Tengo años y años en la iglesia, en escuelita bíblica, retiros juveniles, shows de títeres, avivamientos, viajes del coro de mi iglesia, todo lo que hace un evangélico regularmente. Fui aún a un colegio cristiano y obtuve un grado en la religión. Acabé en el mundo de los negocios, pero gasté dos décadas sentándome en comités, ensañando la escuela dominical, yendo a retiros y conferencias, etc. Conocí a mi esposa en una clase para solteros en la iglesia. Yo no soy un tipo malo, pero la mejor parte me he comportado, por la mejor parte me he comportado bien, y a todo el mundo le caigo bien. Hago algunas cosas buenas aquí y allá. Pero recientemente me está tratando de entender Jesucristo más allá, y cosas que yo nunca noté antes me están molestando muchísimo. He estado echando una mirada alrededor y tengo problemas confortarme con lo que hemos construido aquí. Así acaba de parecer que, si cualquier otro lo dice o no, necesito tomar responsabilidad por mi parte de lo que yo también causé y tengo que decir lo que tengo que decir. Así que aquí vamos. Yo sé que piensa que los cristianos son grandes hipócritas. Decimos que somos más religiosas y vamos al cielo y tú no vas. Y entonces manejamos nuestros coches grandes y brillantes con pececitos pecados en el tronco y te cerramos en tráfico cuando vamos pasando por el viejecito muriéndose de hambre en la esquina. Damos apenas 2% de nuestro dinero a la iglesia y a la caridad a pesar que proclamamos que la Biblia es la palabra de Dios y eso dice que tenemos que darlo todo. De promedio nosotros compramos las mismas televisiones de pantalla grandísima y botes lujosos de pesca y abrigos de pieles y cartitas de béisbol y pornografía en el internet, como cualquier otra gente. Quizás más. ¿Has visto al líder después del líder acaba en el cárcel o el corte o un escándalo sexual de un tipo u otro? Bien, te digo que tienes toda la razón. Somos culpables de todo eso. Lo hemos hecho todo y lo siento mucho. Pido tu perdón. En la tele tú ves nuestros shows amarillistas y a tipos bien peinados pidiendo plata y sabes que hay algo gravemente engañoso e equivocado aquí. ¿Una pedidera de alta presión para el dinero para que ellos puedan permanecer en el aire? ¿Debemos usar Jesús como apenas otra forma de entretenimiento? ¿Quién pensamos que bromeamos? ¿Dónde está Jesús en todo esto? ¿No somos supuestos depender de Él? ¿No satisfará Él nuestras necesidades si estamos en el centro de Su voluntad? ¿Qué pasó con el sacrificio y sufriendo y ayudando a los pobres? Estoy enfermo acerca de esto. Pero, mire los líderes de la iglesia, ellos no son todos, no todos son tipos malos. Hay muchísimos líderes bien intencionados y realmente trabajadores que adoran y cuidan y luchan para las necesidades verdaderas de la comunidad. Muchos de ellos entienden y adoran a Jesús. Pero estoy totalmente seguro de que esos pastores no manejan Bentleys ni tienen hogares de millones de dólares y sus propios aviones. ¿Qué dioses es ese que adoran? ¿Dinero? ¿Orgullo? ¿Poder? ¿Ves los edificios grandísimos y super lujosos que tenemos en todo el mundo? ¿Quizás nosotros aún le botamos de tu casa para que podríamos expandir el parqueadero? No puedes comprender por qué necesitamos cuatro iglesias cristianas diferentes en cuatro esquinas de la misma intersección. Tenemos parques, ligas de básquetbol y clubes para ir a jugar bolos. Hasta tenemos Starbucks, café en el santuario. Tenemos orquestras y arañas de luces y fuentes gigantescos al frente. Tenemos tiendas repletas de trastos de Jesús con cada estilo y sabor imaginable de chuchería religiosa. Pero, ¿dónde está Jesús? ¿Es esto lo que Él quiso? Ah, seguro, hay gente buena por todas partes. Y no toda iglesia es así. Pero cristianos somos los que decimos que somos supuestos ser un cuerpo. De modo que aún los buenos son culpables de no poniendo fin a esto más pronto. Deberíamos mantenernos en línea y no tolerar facciones y disensiones y orgullo y la idolatría y un montón de otras cosas malas. Hombre, nosotros realmente lo hemos arruinado. Tenemos cuarenta mil denominaciones y la mayor parte de ellos no hablarán a los otros. Perdemos más de cinco billones de dólares al día al fraude de personas confiadas dentro de la iglesia. Gastamos 95% de todo nuestro dinero en nuestros propios comodidades y programas y exposiciones divertidas y permitimos 250 millones de cristianos en otros países vivir sin comida. Sin mencionar los mil millones por ahí que jamás han escuchado al nombre de Jesús. O el viejito pobre que casi pasamos por encima carrandote en la carretera. No podemos ser más culpables. Todos nosotros. Nadie se excusa de esto. Deberíamos parar esta situación desde hace muchísimo tiempo atrás. Pero yo no puedo disculparme a favor de nadie más. Esto se trata de mí. Sé que quizás habías ido a la iglesia como un niño, pero paraste tan pronto como pudiste. Sé que quizás fuiste abusado aún por alguien en la iglesia. Quizás te introducimos a Jesús y te animaste y después nos fuimos como si nada había pasado. Como si no te queremos realmente. Quizás tú no eres de nuestra clase. Quizás tienes tatús y pelo violeta y estuviste en el cárcel. Y algo adentro de ti sabe que si quisieras venir a la iglesia, no iría bien. Por eso también te pido perdón. Jesús te ama. Él siempre estaba con la gente que otros ni tocaban. Él tuvo el corazón más grande para la gente que todos los demás trataron de ignorar. ¿Qué hemos hecho? ¿Nosotros les hemos dicho poner un suéter y algunos zapatos bonitos o usted no puede ir al cielo? Yo quiero vomitar. Mira, yo sé que estás bien enojado y tienes buen derecho en serlo. Te hemos hecho herido por mucho tiempo. Pero hay algunas cosas acerca de Jesús que la gente tiene que oír. Pero hemos enterrado una obra maestrosa y hermosa bajo sienes de capas de suave pintura rosa. Si tienes una Biblia cerquita, mira a Mateo 23. Si usted no tiene, lo puede leer aquí. www.biblegateway.com ¿Lo encuentra? Léalo con cuidado. Los fariseos eran los religiosos del día. Los líderes de la fe. En este capítulo Cristo dice siete veces cuán lastimosos y despreciables y malditos eran por lo que ellos hacen a las personas que ellos son supuestos estar dirigiendo. Él aún los llama tumbas blancas de huesos muertos y la cría de víboras. Yo no tengo tiempo aquí, pero lea y ve si nosotros, los cristianos, no estamos haciendo cada una de esas cosas. Jesús no está muy contento con lo que te hemos hecho. Seguro, queremos bromearnos y fingir que todo está bien, pero no lo es. Somos odiados. Ahora, entiende, por favor, Jesús también fue odiado, pero eso fue porque Él decía las cosas duras y a veces personas no quieren escuchar a la verdad. Y Él prometió, nos prometió que seríamos odiados si estuvimos como Él. Pero eso no es la razón por la cual la gente nos odia. Somos odiados en este momento porque somos un gigantesco grupo de hipócritas, mentirosos, que dicen una cosa y hacen exactamente lo otro. Si fuéramos odiados por ser como Jesús, eso sería una cosa, pero eso no es la situación. Tú observas nuestra música feliz y todo muy calculado y sabes que hay algo desesperadamente equivocado aquí. No somos diferente a nadie, sino que decimos que somos mejor que todo el mundo. Jesús nos pidió que cuidáramos para los viudas y los huérfanos, para alimentar el hambriento. Cuide del enfermo, visita a esos en prisión, alcanza al perdido. Él quiso que nosotros adoráramos a nuestros enemigos y oremos para ellos. Él tuvo interés en la justicia y el sufrimiento humano. Él perdido y el soltario. Pero yo no pienso que Él habría marchado en una línea de piquete. Él tuvo su mente en problemas mucho más grandes. Él nos quiso que enfocáramos en las cosas eternas, no el diario. Él nunca dijo entrar una vez todo el mundo y construir edificios grandes y dividir en facciones y comprar Bentleys. Apenas el contrario. Obtengo que usted está enojado con nosotros. Pero para complacer, entiende, usted está enojado con lo que hemos hecho bajo nuestro propio poder. Usted está enojado con churchianity, con la iglesia. Eso es diferente de Cristo y de lo que Él quiso. No esté enojado con Jesús. Este lío no fue su idea. De veras, lo siento mucho. Acepto responsabilidad para mi parte. Pero cometo a ustedes, estimados miembros del mundo, que yo no lo haré más. No un solo centavo más. Yo no pondré mi fe en la iglesia, en churchianity, ni cualquier exposición de líder, ni programa, ni televisión. Pero en Jesucristo y su salvación. Eso es cuando fui puesto en libertad y comencé a ver que Dios quiere y espera más de nosotros que esto. Y yo no ayudaré nadie que no ha cometido completamente a la misma cosa. Tomó los siglos para construir este monstruo. De modo que no está como lo acaba de girar alrededor de noche. Pero los tiempos cambian y somos bien atrasados para algo nuevo. Las cosas malas, las cosas malas grandes suceden, como el tsunami en Asia, y los huracanes y temblores. Y pienso que más viene. Yo no quiero que ningún más tiempo vaya por sin habiendo dicho esto. Lo siento, lo siento, para todo el tiempo, el dinero que he gastado, mal gastado. Pero Jesús salva, realmente. La iglesia misma no es el punto. Jesús es el trato verdadero. Él vivió y Él se murió para mis pecados. Y Él subió otra vez. Él es quien Él dijo que Él fue y Él tiene interés en mí y usted. Él es nuestra única esperanza. Necesitamos lugares que usted puede oír eso solo. Enseñar de Jesús y no será oscilado, ni seré tentado, ni será distraído por nada. Dios mediante eso viene. Por favor, no piense que todos cristianos son apenas posers. Algunos de ellos realmente lo significan cuando ellos dicen que ellos pertenecen a Cristo. El problema es en su mayor parte en el oeste, aquí en América, donde somos todos cómodos y satisfechos de sí mismos y parecemos así. Los cristianos en China y otros lugares son mortales graves. No hay sitio para algo, pero para Jesús, cuando usted está en el juicio del gobierno. Ellos se mueren cada día para su fe y hacen las cosas duras, locas, porque ellos son cometidos absolutamente a Cristo. Estos son mártires, mártires, las personas dispuestas a crucificar los pedazos pequeños de sí mismos cada día para ser más como Cristo. Las personas dispuestas a apartar todo que ellos quieren hacer para hacer lo que Cristo quiere. Las personas dispuestas a pudrirse en la prisión o tomar la paliza o se muere si eso es lo que tomará. Las personas que actúan en puro amor y nunca atrás hacia abajo. Yo no soy digno de atar sus zapatos. Y hay algún como eso aquí, también. Y yo espero que podamos obtener a muchas más personas para empezar a vivir así. Es la manera atrasada. Si usted habla con alguien y dicen que son cristianos, pregúntales si ellos son la clase de cristiano que realmente los significan todo el tiempo o la clase que solamente los significa en los domingos. La Biblia dice que nosotros los sabremos por su fruta, por la fe y la pureza y el amor de sus actos y palabras. Cuando usted encuentra uno que demuestra que Cristo está en ellos por cuanto ellos te adoran, pide que ellos díganlos acerca de Jesús. Si usted sabe uno de esos mártires bravos que no hablan nada, pero pura verdad limpia y dura, hazles muchas preguntas. La verdad es mucho más raro que usted pensaría. Pero no se asienta para suave, velloso y cómodo ya. Eso no está en la Biblia. En cuanto a mí y mi casa, nosotros somos realmente arrepentidos. De ahora en adelante, serviremos al Señor. No a la iglesia. Trataremos de convocar muchos de estos mártires como nosotros que podamos y empezaremos a hacer lo que Cristo quiso. Si choco con usted algún día, por favor, me da una oportunidad de sacudir la mano y sea disculpa en la persona. Yo me esforzaré mucho. De ahora en adelante, lo prometo. Pienso hay muchos otros que sientan la misma manera. De modo que no es sorprendido si usted empieza oyendo el material como esto más a menudo. Gracias por su tiempo. Espero que ayuda. Me llamo Douglas Perry y vengo de Liberty, Missouri en el AUA. Gracias. Dios bendiga.